Muy bien, ahora tenemos que abrirlo para ver cuál es el problema. Qué raro, entonces por qué se comportaba todo el día así? Escuchen, necesito que se queden aquí para que cuiden al robot, yo voy por las herramientas. ¿Qué fue eso? Tengo que ir a revisarlo. Oh mierda, esto no puede estar pasando. Tengo que irme de aquí. Nadie escapa de aquí.